Raúl, ¿qué fue lo que pasó hoy definitivamente? Contanos un poco qué fue lo que sucedió. Definitivamente fue que, ustedes saben que estábamos hace unos días acá, rodearon temprano a las 7 de la mañana las puertas de entrada, no dejaban ni entrar ni salir. Rodearon todas las manzanas, yo anduve de todos estos carros que tienen ellos, y de golpe entraron por la puerta que da por balcarse, y empezaron directo, sin mediar palabra, a golpear. No importaron a quién golpearon, porque estaban gente de empleados de acá, de Desarrollo Social, donde estaban las asistentes sociales, fueron golpeadas salvajemente, mujeres, chicos, lo que encontraron golpearon, y acá, a medida que salían, ellos reprimían con bala de goma. Algunos chicos, yo os digo la verdad, cuando se desesperan del susto, tiraron algunas piedras, pero ¿qué puede hacer una piedra? Que yo estaba al medio, me pueden ver, estaba al lado de la policía, porque yo lo que no quería es que lleven presos ni lastimen a algún compañero. Me decían que me vaya, yo dije, lastimenme, llevenme, pero no, basta, paren esto. Nosotros no vinimos a golpear ni a ir lastimados, simplemente vinimos a un diálogo y que se den una solución, que se les pague a esta gente. Acá hay gente al lado mío que se le debe, por decir, 61.000 pesos. Algunos dicen, es un vuelto, pero para él es mucha plata, porque es la única entrada que tiene. Y si Patricia Leine la puso a rollo acá, es una señora que lo que sabrá mucho de obra, que es arquiteta, pero en el campo político de la asistencia social, nada, porque se habla mucho de denuncias en el 144 por la mujer golpeada, y ella es una golpeadora porque mandó a golpear a las mujeres, no le importó, ni miró, ni siquiera tuvo el coraje de venir y ver como si ya que mandó a reprimir, que venga y vea lo que hizo. ¿Están Lenis o Yutrun dentro de la secretaría? No, no, ellos están hablando por los medios, recién lo escuchamos, pero ellos no están acá. La verdad que no fueron, en estos días que estuvimos, estuvo el primer día Yutrun y habló un rato con nosotros y nada más. Ella pasó acá por delante de la gente y dijo que la habían insultado. Ya digo, que hable bien, que diga las cosas como son. Nosotros vinimos a buscar, yo creo que soy una persona grande, que vinimos a buscar solución por los compañeros, yo tengo hijos acá, yo no voy a ser un loquito que voy a hacer lastimar a una persona. Cuando venimos a reguardarla, pedimos que se trabaje, como le dije a la policía, paren de tirar, nosotros, no es contra ellos, nosotros no tenemos por qué pelearlos ni con la policía, ni con un empleado, nosotros decimos a los gobernantes que se llevan los sueldos, no somos culpables de los 800 millones que dice que va a terminar en déficit. Raúl, sabiendo la coherencia que usted tiene para hablar cada vez que nos hemos encontrado frente a frente, hemos tenido muchas conversaciones y notas, se ve más allá de la policía, que quizás intimida un poco de la forma en que está parada frente a desarrollo social, hay gente que está aquí con palos en las manos, con las caras tapadas, eso tampoco a la comunidad le gusta. No, no, yo entiendo, y nosotros discutimos con los compañeros de eso, lo decimos, pero son pibes que lamentablemente hay que hacerles entender. Usted siempre se manifestó con la cara destapada. Sí, no, no, yo digo, siempre voy a estar con la cara destapada y antes que lastimen o lleven preso a un compañero voy a caer yo. Yo lo que digo, voy a defender a mis compañeros, para eso estoy. Yo a esta edad no tendría que estar en este momento en la calle, pero yo les digo la verdad, lucho porque hay mucha gente que estoy en los barrios y veo la necesidad que tienen, que no tienen nada. Acá hay chicas que están enfermas, al lado mío esta chica está enferma y está acá, no tienen medicamentos, no tienen, no sé. Entonces, lamentablemente vienen acá porque necesitan. Acá yo creo que hagan una encuesta, porque también la ciudadanía dice, esta gente viene por un plan social, que todos cobran plan social, que hagan un paleo y pregunten, ¿cuántos de estos cobran plan social? Todos no cobran plan social. Si hay 700 personas, si hay 100 que cobran plan social, son muchos. No cobran plan social, no tienen una entrada digna. Yo dije, el municipio no puede dar trabajo a todos, pero a través de provincia, nación, que se abra fuente de trabajo y no para los que están organizados y las cooperativas, sino para toda la ciudad de Mar del Plata. Así la ciudad es linda, feliz y podemos pasar una temporada en paz. Yo tengo miedo, tengo miedo, digo la verdad, que esto que pasó dispierte algo que lo viví, a donde fui preso, fui lastimado en el 2001. Que no venga nunca más, esa palabra no tiene que existir. Pero cuando ve a esta policía así, cuando ve a estos chicos así, asusta. Y yo no quiero esto, yo quiero otra cosa. Lo que quiero es que cumplan ellos, que se dejen desde el Toti Flores que vino a Cámara de Plata a llevarse salario, que hoy está de diputado. Yo digo, ¿por qué no se ponen los pantalones largos y trabajan para esta gente? Y no que les regalen nada, ¿eh? No, regalo no. Ayer ustedes vieron las otras cooperativas con las herramientas, con todo. Porque necesitan trabajo. Y si no la da el gobierno nacional, el provincial y el local, ¿quién va a dar el trabajo? Si los mercados se están cerrando, se están fundiendo las carnicerías, se están fundiendo al macecito de los barrios. La necesidad es muy grande. No queremos que, decimos que se termine, no queremos enfrentarlos a nadie. Pero si los enfrentan, vamos a quedarlos acá. Gracias, Robert. Gracias, Betiana. Es triste.